Cuando canto el gallo por la madruga Me levanto y ya junto al fogón Hago tinto pa' desayunar Monto el burro, prieto y garañón Y me voy pa'l monte a trabajar Donde tengo yuca en cantidad También tengo plazano y guineo Cuando tengo tiempo macaneo Y me voy pa'l monte a trabajar Sábado y domingo al monte no voy Tengo cita con María Isabel La que quiero con el corazón En la vida nunca olvidaré Nos vamos pa'l cine o yo a beber Porque no hay más nada pa' donde coger Jogiendo la marca y la ramá Porque te he dormido pa' descansar Oye, 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 oye Guarda con los videos Y me voy pa'l monte a trabajar Donde tengo yuca en cantidad También tengo plazano y guineo Cuando tengo tiempo macaneo Y me voy pa'l monte a trabajar Y me voy pa'l monte a trabajar Ya arrancamos